Desde las 19 horas se va a estar realizando en el Palacio Legislativo el primer conversatorio sobre dislexia en Uruguay. Está organizado por la Organización Internacional Dislexia y Familia, una entidad que fue fundada en España hace 19 años y tiene una representación local, busca sensibilizar, dar apoyo, asesorar a las familias sobre esta condición, niños, adolescentes, adultos que tengan dislexia, para poder conocer qué es lo que va a pasar hoy entonces en el Palacio Legislativo. Hoy en día recibimos a Iñaki Muñoz, presidente de la Organización Internacional Dislexia y Familia y a Gustavo Avichacra, miembro de la Organización Pediatra y Magíster en Psiquiatría Juvenil, que es argentino, Iñaki es español. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Para hablar de este tema tan importante, seguramente todos los que estamos acá y todos los que están fuera de cámara conocen a alguien que tiene dislexia, pero no es un tema del que se hable tanto. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que va a pasar hoy en el Palacio Legislativo? Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por el espacio en primer lugar. Tenemos 23 años, son 4 más que 19, lo digo porque son un par de añitos más. Bien hecha la aclaración. Y Gustavo que me acompaña, junto a nosotros Disfama Argentina, hace ya 11, si no voy equivocado. Y la intención un poco es dar a conocer este trastorno que como les decía antes de empezar, es un trastorno invisible, un trastorno de aprendizaje que afecta a más del 10% de la población. Por eso es verdad que seguro que alguien que nos escuche puede haberle resultado familiar el tema de la dislexia, pero aún es muy desconocido pensar que 4 de cada 6 fracasos escolares, que es de algo que se habla mucho en todos los países, tiene relación con la dislexia. Estamos hablando de casi un 60-80% del fracaso escolar de un país. Y nunca miramos cómo podemos hacer para formarnos, para poder tener una detección precoz de los trastornos de aprendizaje, no solo la dislexia, porque le acompañan normalmente la dispraxia, la discalculia, el TDA. Y entonces, para nosotros creemos que es muy importante realizar eventos como el de esta tarde, que dan una oportunidad para que la gente pueda conocer un poquito más sobre el tema y ver si realmente tenemos familiares, hijos, alumnos con estos tipos de trastornos, porque cuanto antes se detecte y antes se trabaje, sobre todo en el día a día, que es el aula, además de algunos tratamientos que en muchos casos se tienen que dar, porque realmente hay que trabajar con estos trastornos, son condiciones que nos acompañan toda la vida, son crónicos, nacemos y morimos con dificultades de aprendizaje y a la vez, en muchas ocasiones, yo creo que por no decir en todas, pero en casi todas, es sederitario. En su experiencia, ¿la detección es tardía normalmente? ¿La detección es tardía? Yo aclararía que es la dislexia porque la mayor parte de la gente... Adelante. El 90% de la gente no está diagnosticada. La dislexia es una dificultad para aprender a leer en una persona inteligente, nada más. La lectura hay que enseñarla y obviamente muchas veces por los métodos que se utilizan no se enseña. O bien, cuando no se enseña, no solo no aprende el que no tiene dislexia, sino que es mucho peor para el que tiene dislexia. La dislexia es una dificultad para aprender a leer en forma fluida, exacta y automatizada, es decir, fluida, de corrido, exacta, sin cometer errores y automatizada, porque normalmente vos cuando estás leyendo, no estás... Tu atención no tendría que estar concentrada en el procedimiento en sí. Es lo mismo que cuando empezás a manejar. Yo siempre digo, ¿no? Porque esto tiene un trastorno atencional asociado, siempre. Y no por eso es un TDAH. Es decir, cuando vos aprendiste a manejar, tu atención estaba concentrada en poner primera, segunda y el pene en embrague. Si yo te preguntaba en ese momento, ¿qué viste en los carteles de la cuadra anterior? Vos decís, no sé, porque yo estaba concentrado en esto. ¿Cuándo empezaste a ver los carteles? Cuando vos automatizaste el mecanismo y estabas pensando en poner primera, segunda o el pene en embrague. Entonces, esa es la dislexia. Es decir, cuando empezaste a leer en forma automatizada, vos ya le podés prestar atención a eso. Y siempre te llaman por el tema atencional, pero se distrae. Pero obviamente se distrae porque no lo tiene automatizado. No pasa lo que se llama memoria procedimental. Si vos podés hablar por teléfono, en cambio, no porque no estás pensando cómo tenés que mover los pies. Si tuvieras que mover los pies y yo estoy hablando con vos, no sabría ni qué decirte. ¿Cuáles son las señales por las cuales uno puede reconocer o por lo menos advertir que quizás tiene...? Sí, tenés las precoces y la más tardía, si querés contar las precoces. No, usted es el pediátra. No, no. No, a veces, mirá, esto es un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Vos tenés el lenguaje, tiene un componente semántico, que es, digamos, el significado de las palabras, sintáctico, que es cómo se organizan las palabras, fonológico, que es donde tiene la dificultad, la dislexia, que es poder relacionar adecuadamente un sonido con una letra. En los idiomas transparentes, como el español, vos tenés un sonido por una letra, en inglés es un poquito más complicado, porque a veces tenés dos letras por un sonido. El componente fonológico está afectado. Y el cuarto componente es el pragmático, el que está, digamos, el lenguaje que utilizás socialmente, es el que está afectado a los chicos con autismo. Es decir, todos los componentes, y la dislexia están bien, pero el fonológico no. ¿Por qué? Porque vos tenés que desarrollar que eso es la detección precoce, lo que se llama conciencia fonológica. Que es la situación, lo más importante para poder aprender a leer, que es poder, primero, la conciencia fonológica se divide en conciencia léxica, que es poder separar mentalmente, olvidémonos de lo que es la letra, lo que es leer o escribir. El componente léxico es poder separar mentalmente una palabra de la otra. El componente silábico es poder separar mentalmente en golpecitos una palabra. Y después, lo último, que es el fonético, que es poder identificar un sonido inicial, medio y final dentro de una letra. Si vos podés, dentro de una palabra, si vos podés afianzarte con lo que es la conciencia fonológica, vas a poder aprender a leer, porque cuando podés manejar los sonidos del habla, vas a poder manejar ese sonido que escuchaste con un dibujito de aprender a leer. Mientras vos no tengas desarrollado eso, obviamente vas a tener dificultades. Entonces, una de las cosas que precozmente pueden ser todos los trastornos del lenguaje de cualquier tipo que sean, es decir, tanto de tipo expresivo, comprensivo, a la larga del 50% tiene dificultades, es decir, para aprender a leer. Entonces, si vos detectás precozmente cuando un chiquito habla mal o no sigue una rima o no se la vea o no identifica un sonido, vos decís eso. Después tenés cosas asociadas como confusiones de derecha e izquierda, no poder abrocharse los cinturones que se asocian, los cordones de los zapatos, los botones, es decir, no pueden acordarse lo secuencial, los días de la semana, los meses del año. Esas son cosas que a vos te llaman la atención y si vos lo dejas pasar, porque acá hay un tema que es que cada chico tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, pero un tiempo tiene un límite, es lo mismo. Yo como pediatra sé que los chicos no se sientan hasta los 8 meses y medio, se sientan a los 6 la mayor parte de sus hijos, pero a los 8 meses y medio si no se sientan yo tengo que actuar. Los dientes pueden no salir hasta los 14 meses, pero si a los 14 meses no salen, cada chico tiene su tiempo y esperan que haga clic y como dice Isabel, dice en vez de hacer clic hacen el crack. Entonces eso es muy importante, actuar precozmente. Bien, recordamos, hoy desde las 19 horas el conversatorio en el Palacio Legislativo, primer conversatorio sobre dislexia en Uruguay. ¿Puede ir cualquier persona? Sí, por supuesto. ¿Es abierto? Es abierto, creo que hay unas 170 personas apuntadas allá, así que nos quedan 20 plazas. Bien, que se apuren los que quieren participar. Que sobre todo apuntarse en el correo uruguay arroba disfam.org, más que nada para controlar el tema, digamos, tanto del acceso como del cupo. Y es un buen lugar el Palacio Legislativo, porque además ustedes desde la organización, desde Disfam vienen promoviendo acciones legislativas que ayuden precisamente a la detección temprana. Sí es, de hecho, Gustavo, junto con todo el equipo, crearon con una senadora la primera ley nacional de dificultades de aprendizaje en el país, que es una ley que lo que hace es amparar los derechos de estas personas y nosotros buscamos, sabemos que no es el momento más propicio por el tema de las elecciones, pero sí es un buen momento para tomar contacto, para que se den cuenta que es importante legislar en forma de ley los derechos que tienen las personas que representan nuestro colectivo, puesto que estamos hablando de un gran porcentaje de gente. Y que además no podemos solo legislar la parte educativa, que prácticamente los países muchas veces se centran en ello, sino que una persona con dislexia es un adulto con dislexia. Luego tendrá problemas, pues si no le adaptan el carnet de conducir, seguramente en España siempre decimos que tenemos casos de una persona que se ha presentado 17 veces y no lo ha aprobado, hasta que tiene la adecuación o un proceso judicial o un proceso para ser funcionario público, todo eso tiene que estar adaptado y tiene que estar regulado por ley. Yaki Muñoz, Gustavo Huichacra, se nos terminó el tiempo lamentablemente, les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Muy amables. Muy bien, nos vamos, se quedan con los compañeros del segundo tramo de desayunos informales, les pedimos disculpas por la hora en la que estamos entregando, hasta mañana, que pasen muy bien, chau. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.